Hola que tal hoy les voy a enseñar cómo corregir el balance de blancos en fotografías formadas en formato jpg y así podemos avanzar de esta foto a esta foto cuando comenzamos a usar nuestra cámara generalmente usamos en formato jpg esta tiene algunas desventajas porque el archivo contiene muchísimo menos información en comparación con el archivo tomado en formato RAW muchas de las veces se nos olvida tomar la fotografía con el balance de blancos correcto como por ejemplo yo tomé esta foto en un día soleado pero a propósito puse el balance de blancos en fluorescente y como resultado tengo una fotografía con tonos azulados que no se ve natural la mayoría de las veces pensamos que como la tomamos en formato jpg ya no hay manera de corregir esto pero les voy a mostrar un método que es bastante sencillo para poder corregir el balance de blancos el primer paso es crear una nueva capa, estoy con acá, hacemos clic el segundo paso es cambiar el modo normal al modo diferencia el tercer paso es ir al menú editar, rellenar, en esta ventana tenemos que elegir la opción de 50% gris el cuarto paso es crear una nueva capa de ajustes, estoy con acá y tenemos que elegir umbral esto nos abre una nueva ventana, tenemos que mover el cursor hacia la izquierda y una vez que tenemos el valor de 1 tenemos que ir incrementando su valor hasta que comienzan a aparecer áreas de color negro, esas son las áreas que nos interesan estas áreas de color negro son los puntos en la fotografía más cercanos a 50% de gris generalmente uso un valor de 20% y tenemos que hacer un acercamiento y hay unas zonas con color negro sólido, esas son las áreas que nos interesan el quinto paso es elegir el cuenta gotas, tenemos varias opciones pero necesitamos la primera y tenemos que hacer shift y clic izquierdo del ratón en un área de color negro sólido por ejemplo acá, entonces shift y clic izquierdo del ratón, esto nos aparece un marcador el sexto paso es borrar las dos capas que hemos usado hasta entonces, hago clic en la capa presiono shift y selecciono la segunda capa, las dos están seleccionadas y ahora puedo borrarlas borrar, me pregunta que si las quiero borrar, digo que si el último paso, el séptimo paso es una nueva capa de ajustes, curvas y aquí tenemos tres cuenta gotas cada cuenta gota es para el punto negro, perdón, este cuenta gota es para el punto negro, punto gris y punto blanco como encontramos el punto gris tenemos que seleccionar cuenta gotas del medio y hacer clic en el marcador que encontramos, veamos el resultado este es el antes y el después como vemos es un método bastante simple que nos permitirá rescatar algunas de nuestras fotos que tomamos en formato jpg y que pensábamos que tal vez ya no tenía solución corregir la balance de blancos, espero que les sea de utilidad y que les guste y espero dudas y comentarios hasta luego